Ok, ahora sí, aquí ya le hemos quitado todo el óxido lijado para quitarle el esmalte y se limpie todo el polvo aquí, quitarle todo toda la pintura hasta que quede súper limpio para poder empezar a echar el bondo estamos casi listos quitarle todos los contaminantes importantes para que pegue aquí, abajo aquí están las entradas, las tomas eléctricas agua y agua, abajo lo vamos a hacer más tarde sigue oxidado ya abajo